Francisco Blanco Prieto visita el Café Televisión. Francisco Blanco Prieto lo hace en un momento en el que el pensamiento político de Miguel de Unamuno está más presente que nunca con las próximas elecciones. El presidente de la asociación Amigos de Unamuno rememora las ideas del intelectual tanto sobre lo que opinaba de la disciplina de voto de los partidos como sobre Cataluña. Un programa en el que Francisco Blanco Prieto habla sobre la escasa presencia también de la figura de Unamuno en los colegios y en las universidades, a pesar de haber escrito una ingente obra tanto de poesía como de novela o artículos. Un gran intelectual al que finalmente no se le concedió el Nobel de Literatura, pero que a día de hoy sigue despertando gran interés. No ha habido un intelectual de su talla en toda la historia de la universidad. Ese año quedó libre, no hubo premio Nobel de Literatura, pero yo creo que lo hubiera merecido. Nunca entendía que pudiera prevalecer una disciplina de voto por encima de la conciencia personal. Entonces la leí y luego además me tocó en una clase comentarla a los compañeros. Yo creo que ahí empezó, ahí empezaron mis lecturas, una monedas, de su obra. En noviembre del 2014 fue cuando hicimos los estatutos, aprobamos la asociación y comenzamos a trabajar. Lo aprobaron inmediatamente, o sea, todo fue muy bien. Bastante trámite burocrático, un poco tedioso, pero comprensible, porque había que regular de alguna forma. Me dieron la cifra de asociaciones que había en Salamanca y yo me quedé asustado. Había asociaciones de las cosas más inverosímiles que uno se puede imaginar, pero bueno. Entonces parece normal que haya una reglamentación, aunque sea tediosa, y estuvo bien. ¿Y por qué? Pues hombre, porque nos parecía que había que difundir en la medida posible y mantener encendida la vela de un amuno, es decir, lo que es su vida, lo que es su obra y lo que es su pensamiento, porque entendemos que tiene una vigencia absoluta y un mérito increíble. No ha habido un intelectual de su talla en toda la historia de la universidad. Podemos hablar de Nebrija en su ámbito, podemos hablar de Frei Luis en su ámbito, podemos hablar de Vitoria en su ámbito, pero que se dice un intelectual, un completo, digamos, de intelectual y de hombre comprometido socialmente con la realidad en que vivía, como un amuno no ha asistido en Salamanca. Pues ahora andamos por los 130. 130 que, hombre, para lo que es, pues teniendo en cuenta que es una asociación, pues hombre, desde el punto de vista, vamos a decir, intelectual, sin caer en la pedantería de lo que representa, pues no somos una asociación de excursionistas ni de, es decir, gente interesada por la vida de un filósofo, de un pensador, de un sentidor, de un poeta, un novelista, un dramaturgo. Tenemos gente de Sudamérica en la asociación, tenemos gente de Rumanía, tenemos gente de Italia, tenemos gente de Checolovacia, de España, de muchas ciudades, tenemos de Galicia, de regiones, de autonomía de Galicia, de Bilbao, de muchas zonas y luego, claro, la mayoría, el grueso de Salamanca. Pablo es un socio distinguido y además nosotros hicimos, cuando fundamos la asociación, hicimos socios honoríficos al alcalde de Salamanca, al rector de la Universidad Pontificia, al decano de Filología y a la familia Unamuno. O sea, la familia Unamuno, toda ella, es socia honorífica de la asociación, claro, y el representante en Salamanca, entrañable amigo mío además, pues es Pablo, claro, como no. La finalidad es difundir vida, oro y pensamiento de don Miguel de distintas formas, tanto audiovisuales como... Mira, el día 2 de diciembre vamos a estrenar una obra de teatro en el liceo y todo. O sea que, en fin, una obra de teatro que hará como teatro sobre un texto que he escrito yo y, en fin, estamos trabajando en ello con ilusión. Al acabar el verano entraremos ya en los seis años en firme, pero hay muchas asociaciones culturales en Salamanca que va cada uno con su capilla y con su mundo y con su vida y habría que intentar, de alguna forma, aglutinar esos esfuerzos, esas ilusiones, esas esperanzas, ese entusiasmo por difundir la cultura cada uno en lo que le interese, pero colaborando siempre. Creo que se hace poco y que se debía hacer más. Soy demasiado objetivo a hablar de un amuno porque mi afecto personal hacia él y mi respeto intelectual a su persona, pues me condiciona y me determina un poco el tema, pero yo creo que sí, que fue una gran injusticia que aquella propuesta que hubo de concesión del Nobel por parte de varias universidades extranjeras y de distintas organizaciones, la Universidad de Salamanca a la Cabeza, claro, con Madruga en la propuesta. Pues hombre, no prosperará por razones de tipo político, si se puede simplificar en esa expresión, porque la asistencia de un amuno al mitin de Falange el día de febrero del 35 determinó completamente y condicionó el hecho de que aparecieran reticencias en algunos países para la concesión del Nobel y no se concedió. Ese año quedó libre, no hubo premio Nobel de Literatura, pero yo creo que lo hubiera merecido porque es un hombre, no me canso de repetirlo, esto que ya he dicho de que es el mayor intelectual que hemos tenido en el estudio, un hombre que escribió novela, escribió teatro, escribió poesía, escribió ensayo, filosofía, un epistolario de más de cuatro mil y pico cartas, más de cinco mil artículos, o sea, una obra ingente. Pero yo llamo la atención sobre una cosa importante y es que los que nos dedicamos a escribir, que ahora nos resulta facilísimo, porque te metes en el ordenador, te pones a escribir, si necesitas un sinónimo lo buscas, si necesitas una información te basta clicar en internet la busca y te baja inmediatamente, cualquier cosa lo tienes al alcance de la mano. Pero él nunca, nunca utilizó la astilográfica como decía él, todo lo escribió a mano. Entonces escribir la obra que él escribió a mano y prácticamente de forma directa con la erudición que se vierte ahí en sus ensayos, en sus cinco mil artículos, donde hay una sabiduría ingente y apenas correcciones, eso lo hubiera hecho muy poca gente actualmente. Le gustaba jugar al mus, le gustaba jugar al tresillo, le gustaba hacer tertulias, jugar al tute, jugar al ajedrez, hacer solitarios, pasear, tener, conversar, es decir, es un hombre que solamente desde una mente privilegiada se puede concebir un despliegue, una actividad intelectual tan grande. Ha habido una recuperación, hay que decir que el nuevo consistorio presidido por Alfonso Mañoco, no hay por qué ocultar. Con la declaración en el 2012 del año Unamuno, yo creo que ha dado un impulso a la ciudad importante, importante y que ha ayudado mucho a recuperar la figura de Don Miguel, mucho, mucho, no todo lo que se debía. La selectividad de un tiempo en el cual San Manuel Bueno se pedía como texto de lectura, se recomendaba, ¿no? Pero sí, yo creo que eso es un vacío que existe. Nosotros el año pasado intentamos promover con las escuelas algunas actividades de Unamuno, ¿no? Pero tuvimos miedo a interferir porque de esto se ocupa, yo creo que con bastante acierto de todas estas cosas. Pues por ejemplo la Fundación Salamanca que preside José Luis, que incluso en el ámbito universitario no es precisamente una persona conocida. Al no tratarse de un jugador de fútbol es difícil, es difícil que tengan una respuesta. Que por cierto Unamuno tuvo un hijo suyo que fue jugador de fútbol. Mal estudiante, pero buen jugador de fútbol. Unamuno maneja dos términos de forma permanente que yo lo utilizo mucho en los artículos que escribo también, que es el término de electorero y politiquero. Eso él lo utiliza con muchísima frecuencia para, contraponiéndolo a los candidatos y a los políticos. O sea, él notaba en su época la presencia de poco político y mucho politiquero y de poco candidato, candidato blanco, en la época romana, blanco cándido, hombre honesto, hombre tal, de candidatos por electoreros, gente que van a la electorería en periodo electoral y exclusivamente. Él tuvo problemas, él fue a las elecciones del 31 por la conjunción republicano-socialista. Y con esa conjunción, con esa coalición, obligada un poco por la electoral que se reformó, exigiendo coaliciones, pues ganó su escaño, claro. Pero es que inmediatamente, inmediatamente, tuvo un, tuvo una, una respuesta muy negativa, muy negativa por parte de los socialistas, enseguida. Y hubo actitudes concretamente de la, de, en el congreso que celebró, el octavo congreso del Partido Socialista, que se hizo durante las constituyentes y posteriormente la agrupación de Béjar, dijo de él, pues cosas precisamente no, 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 no bonitas. ¿Y por qué fue? Bueno, pues porque en Salamanca hubo, en las elecciones del 31, en las que él se presentó, pues hubo una denuncia por parte de un, de un socialista, vamos, un socialista, un hombre de izquierdas, no, no, no estaba en el Partido Socialista. Un hombre de izquierdas muy representativo, hubo una protesta diciendo que en, que en algunos pueblos, pidiendo la alumnación de las actas, diciendo que en algunos pueblos habían votado hasta el 90 por 100, y en algunos el 100 por 100, y que eso no era, que eso implicaba que había habido, entonces pidió la alumnación de las actas. Hubo debate en, en, antes de la aprobación de las actas, se abrió la, las cortes constituyentes, el 14 de julio del, del 31, ¿verdad? Inmediatamente hubo que revisar todas las actas que estaban impugnadas, y entonces Unamuno, pues, en, contravino un poco la opinión esta, diciendo que él no tenía constancia de, hay muchos datos aportados sobre eso, y yo quiero recogerlos en el próximo libro, todos ellos, ¿no? Presumía de ser orejisano. Orejisano, en el campo charro, es la res que no tiene marca en la oreja. Es decir, Unamuno presumía de ser orejisano políticamente, es decir, yo soy yo, no pertenezco a ningún partido, los partidos están partidos, el tema de la disciplina de voto, o sea, él nunca entendía que pudiera prevalecer una disciplina de voto por encima de la conciencia personal. Es decir, que él, cuando debate, por ejemplo, el Estatuto de Cataluña, se debate el Estatuto de Cataluña, y él defiende la prevalencia y el predominio del castellano sobre el catalán, diciendo incluso, si yo estuviera en Cataluña, yo aprendería catalán, pero imponer la lengua de una comunidad por encima de, no es de recibo. Muchísimos diputados se le acercan a decirle que están de acuerdo con él, que sí, que eso es lo que hay que hacer, o sea, dictado de conciencia. Pero luego, cuando van a votar, votan con la disciplina del partido, y votan en contra de la conciencia, en contra de lo que piensan. Entonces, el tema de la disciplina de partido también la llevó muy mal. Unamuno estuvo en contra de los gobiernos, de las decisiones que tomaron los gobiernos de la República, particularmente Azaña. Por ejemplo, él no entendía la ley de defensa de la República, ya que para eso estaban las leyes ordinarias. Él no entendió las deportaciones que se produjeron a Chafarinas, por ejemplo, y a otros lugares, de gente que escribía criticando y censurando actitudes del gobierno de la República. ¿Por qué no? Porque él lo sufrió con la dictadura. Él con la dictadura fue desterrado a Fuerteventura, simplemente por delito de opinión. No podía compartir. El cambio de la bandera republicana tampoco estuvo a favor de la bandera republicana, porque entendía que en la Primera República, en la Primera República Española, se mantuvo la bandera roja igualdad, porque la bandera roja igualdad no era monárquica, ni mucho menos. Entonces, no le pareció eso tampoco. Es decir, él tuvo muchas quejas de distintas actitudes de los gobiernos republicanos, hasta el punto de que les llevó a tener un enfrentamiento brutal. Él fue socialista del 84, de noviembre del 84 hasta el 87 con carné en Bilbao, estando ya en Salamanca. Del 94 al 97, estando ya en Salamanca, se dio de baja. Él tuvo mucha decepción con los gobiernos socialistas, mucha. Y eso le hizo que él se implicara muchísimo con el movimiento obrero. Él fue presidente honorífico de la Federación Obrera de Salamanca, que luego acabaría en la UGT. La Federación Obrera de Salamanca, que habría sido la UGT. Ahí él sí estuvo implicado. Fue presidente honorario, honorífico. Presidía manifestaciones, daba discursos continuos en la Casa del Pueblo, metió a los, siendo rector, a los obreros en la universidad. Fundó el Ateneo en Salamanca. Bueno, pues el Ateneo, la sede del Ateneo, que era una asociación cultural salmantina, como podía ser la nuestra, no sé si yo, un amigo de un amuno, pues el Ateneo, ¿dónde tenía su sede? En la universidad. Y los actos en el paranifo de la universidad. Estaría trepando por las paredes. Nombre, por favor, nombre de una honestidad fuera de lo común. Bueno, su lema era, la verdad, ante todo y por encima de todo. Y cuando sale elegido concejal del Ayuntamiento de Salamanca, porque veis qué perfil, le dan un banquete los amigos. Los amigos, casi todos eran catedráticos de medicina. Los más cercanos y Filiberto de Villalobos. Bueno, pues le dieron un banquete recién elegido concejal. Había perdido las veces anteriores que se presentó a la concejalía, no la ganó, pero ya por fin gana la concejalía y le dan un banquete. Y en el banquete dice, el que piense que yo voy al Ayuntamiento y después me voy a callar lo que allí se diga, te he equivocado. Porque lo que se hable en el consistorio y en el pleno tiene que saber el pueblo. Es imposible entender lo que sucede desde el punto de vista político en el país. Y si vamos a ir, como decía el otro día, un líder muy importante nacional a las terceras elecciones, bueno, pues entonces ya, pues nada, pues bien. Estando ahí en Premiversitario, que es el curso de acceso a la universidad, que sucedió al examen de Estado y que antecedió a la selectividad. Pues estando ahí, un profesor que tenía de filosofía nos mandaba a leer algunas obras y algunas determinadas después había que comentarlas ante los compañeros. Y a mí me tocó Abel Sánchez, de Unamuno, entonces la leí y luego además me tocó en una clase comentarla a los compañeros. Yo creo que ahí empezó, ahí empezaron mis lecturas Unamunianas de su obra. Después me interesó mucho más su vida y sus escritos. Y el golpe final, yo creo que fue en el 73 con la muerte de su hijo Pepe. Yo estuve en el hospital, en la Trinidad, pues por las noches con él, acompañándole y tal. Y hablamos mucho y conversamos mucho y recuerdo que él me dijo, dice, mira, el verdadero Unamuno es el Unamuno después de la muerte de mi madre. Por eso el primer libro que yo escribí, que fue un diario final de 700 y 800 páginas, se titula así, Diario Final, ¿no? Cogiendo desde la muerte de Concha y haciendo un diario hasta el 36 de diciembre. La honestidad, la verdad, la honradez, en todos los órdenes, pero en todos los órdenes. Unamuno fue un hombre que nunca faltó a clase, por ejemplo. Muchas conferencias, mucho escribir, mucho todo, pero cuando el directorio quiere cargárselo, que él se lo acaba cargando, claro, y cuando antes, previamente, en el 14, Bergamín le quita el rectorado, pues una de las cosas que buscan es justificación por asentismo laboral y tal. Y se encuentran con que había sido, siendo rector, el profesor que menos había faltado a clase. Y las diatribas que él lanza, eso está en el segundo libro, que cuento toda su historia universitaria como profesor y como rector, pues ahí las diatribas que lanza contra su majestad el catedrático son brutales. Tuvo un enfrentamiento frontal con todo el movimiento y todo el conservadurismo que había en la universidad, hasta el punto de que cuando se le va a nombrar rector, en 1900, se produce un movimiento brutal para que no se le nombre, para que no se le nombre rector. Pero sí, sí, el ministro decide que se le va a nombrar rector y se le nombra y estuvo 14 años. Gracias. 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 Gracias.